Vamos a conversar ahora con la compañera Mariela Sánchez Jerez, Directora General de Comercio en Granma, quien le doy la bienvenida, y también con Alexis Silveira Urquiza, Subdelegado General de la Agricultura en nuestra provincia. Bienvenido también Alexis, gracias por estar con nosotros. Comienzo entonces con Mariela para que nos comente sobre un tema que sin duda llama mucho la atención de la población y es el tema de la canasta básica familiar normada en estos días en que las inundaciones que pueden ocurrir pues también pudiera afectar estos productos de la población. Sí, buenas tardes Alain y buenas tardes a todo el pueblo de Granma y los compañeros que están acá en el estudio. Bueno, el comercio se vino preparando desde mucho antes de que se decretara la fase, principalmente en la protección de los recursos, la canasta básica que hoy todavía se encuentra en nuestras instalaciones y que hemos hecho el llamado a los consumidores que hoy todavía no han acudido a las bodegas a adquirir los recursos que es necesario que se haga a pesar de que hemos tomado todas las medidas de protección con las mantas, nylon, teniendo en cuenta que la red del comercio tiene un nivel de unidad con situaciones constructivas que son propicia para que se pueda dañar algún nivel de producto. Bueno, le pedimos a la población que lo adquieran para evitar estas situaciones y nosotros el tema de las bebidas alcohólicas en toda la red del comercio también se prohibió por el Consejo de Defensa Provincial, se dio esta indicación de la prohibición de bebidas alcohólicas. Bueno, hemos incrementado en toda la red de la gastronomía las elaboraciones de comida para llevar y para vender en los barrios, eso lo hemos intencionado en todos los municipios y decirle a la población que en aquellos municipios nos están quedando Río Cauto, Bayama, Medialuna, Jiguanica, Autocristo por distribuir en alguna zona la libra de arroz pendiente del mes de octubre, o sea, la séptima libra de arroz en estos municipios a medida que las condiciones del tiempo y los caminos porque fundamentalmente la zona de difícil acceso es la que nos está faltando, debe estar llegando esta libra de arroz y en el caso de Niquero, Yara, Guisa y también Cauto, Cristo y Bayama deben estar recibiendo el chícharo del mes de octubre. Pero en estos momentos se está distribuyendo también la leche en polvo para niños de 0 a 6 meses que tuvo una afectación y ya en estos momentos se está distribuyendo. O sea, que le pedimos a la población que donde está faltando estos recursos, confianza de que les va a llegar a medida de que las condiciones del tiempo lo permitan, se van a llevar estos recursos que hoy nos están quedando pendientes del mes de octubre. Bueno, muchas gracias Mariela, sin duda ya nos decía antes de iniciar la revista que ya el arroz de la libra que queda está en la provincia, lo que queda es esperar que pasen las lluvias para distribuirlas. Bueno, muchísimas gracias por la parte de comercio. Converso entonces con el compañero Alexis de la Dirección de la Delegación Provincial de la Agricultura para conocer cómo también han enfrentado o han planificado el enfrentamiento a posibles daños a los cultivos y también a la ganadería en la provincia. Sí, buenas tardes para usted y para todos los televidentes que nos escuchan. Bueno, el sistema de la agricultura en Granma ha venido cumpliendo las medidas que están planificadas en los planes para esta etapa. Primero, trabajar de conjunto con las autoridades municipales la preservación de la vida humana, lo más importante para nosotros, de nuestros campos. Segundo, limpieza de canales zanjas que permitan la evacuación de manera inmediata de las aguas que puedan ocurrir, de conjunto con una vigilancia permanente de dos partes que se vienen dando de cómo están nuestros embalses, nuestros ríos y demás. Tercero, la cosecha de todos los productos que están aptos para el consumo humano y su comercialización. Hasta este momento, la mañana de hoy, se han acopiado más de 200 toneladas que se han ido comercializando y se continúa la cosecha. Así que se sigue cosechando en todos los municipios de la provincia. Cuarto, la evacuación de animales de zonas bajas para las zonas altas, que hasta la fecha hemos evacuado más de 6.500 cabezas de ganado, hoy que están protegidas en todos los municipios, fundamentalmente costeros y de zonas bajas. Y quinto, la protección de todos los medios y recursos que pueden estar en peligro, como son sistemas de riego, motores y demás bienes, que deben ser protegidos, para que no sufra ninguna afectación. Bueno, muchísimas gracias por estas precisiones también, Alexis, desde la Delegación Provincial de la Agricultura. Les propongo a todos una pausa.